Seguimos con más aquí en De Sol a Sol y nuestro compañero Henry Mongoy ha preparado un reportaje especial. Ustedes saben que en el mercado oriental hay un punto famosísimo que se llama la caimana. A continuación nosotros miraremos este reportaje especial. La caimana, uno de los puntos de referencia más importante de uno de los mercados más grandes de toda Centroamérica, el mercado oriental. No hay quien se pueda perder con este nombre en el mercado oriental. Todos lo conocen como un punto de referencia direccional, aunque casi nadie conoce el origen y la historia del nombre de la caimana. La fundadora de aquí se llamaba Carmen Aguirre Rocano. Ella empezó a la piroteña a la edad de 13 años. El caimanazo viene porque al papá lo llamaban Lolo Caimán, a su papá de ella. Era cochero en ese entonces. Entonces el gremio de cochero le decía Lolo Caimán porque era bien tapudo. Todo lo... abría las grandes palabrotas y todo. Hilda Escob, quien era enfermera del Hospital Bautista, con apenas 22 años se unió a Carmen Aguirre, con quien convivió 11 años desde 1960 hasta la muerte de Carmen, el 16 de agosto de 1971, a los 40 años de edad. La pareja adoptó a varios niños y niñas nacidos de humildes mujeres, que se los llegaban a dejar. Juntas se emprendieron con el negocio de la pirotecnia, negocio familiar de Carmen Aguirre. Pero un incendio los dejó prácticamente en la calle. Después de tenerlo todo, porque la caimana era uno de los negocios más reconocidos y más grandes, después de tenerlo todo quedamos sin nada, sin ropa, sin zapatos. Cocinábamos en el suelo con un par de piedras. Este incendio los fortaleció para continuar y volver a levantar este imperio de la pólvora artesanal. Pero fue la policía quien realmente les aplicó la Ley 510, Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Explosivo. Ellos lucharon hasta el último momento. Y me acuerdo que fuimos una de las primeras que nos vinieron notificaciones. Y también fuimos, creo, los únicos que tomamos todos los recursos. Fuimos a apelación. Primero estuvimos con la policía apelando que nos dejaran, ¿verdad? Después fue con el recurso de apelación y después de amparo. No queríamos dejar de trabajar. Nosotros lo hacíamos porque nos gustaba. No era tanto el recurso que nos entraba, porque era poco. Y si no que nos gustaba. Igual a mi mamá le gustaba mucho manejar esto. Nos gustaba hacer las luces, el producto final. Mi esposo se preparó. Comenzó a tener experiencia con los muebles. Comenzó a estudiar. Y comenzamos a poco a poco a comprar maquinaria. Entonces cuando ya la corte nos da el no, entonces él empezó a decirnos y pues nos reunimos los tres. Mi esposo, ella, mi mamá y yo. Y dijimos que, bueno, si queremos hacer algo, tiene que ser lo mismo que estar aquí cerca. Los muebles. Hagamos esto. Comencemos a producir muebles. Se acerca diciembre, una de las fechas más importantes para esta familia. Y sienten tanto ya no estar en el negocio. Nosotros sentíamos con la pólvora que podíamos aportar a este país. O sea, en el sentido de que éramos destacados con algo que nosotros mismos hacíamos. Todavía, después de los años, aún cuando escuchamos la pólvora nos acordamos y ya no tenemos participación en ella. Pero sí, quedamos satisfechos con ese negocio porque creo que hicimos que la gente del nicaragüense se alegrara. Y eso nos gustaba. Con imágenes de Michael García para la revista De Sol a Sol, Henry Mondoy. ¡Gracias!